¿Cuántos de nosotros durante la época retro deseamos ser como Bruce Lee o tener la habilidad de Van Damme? Desde el primer momento que vimos una película de artes marciales, queríamos aprender y ser como estos personajes. Karate Kid fue una de nuestras películas favoritas. Algunos nos identificamos con ella. Hoy que han pasado todos estos años, muchos nos preguntamos, ¿cómo lucen sus actores en la actualidad? En el siguiente video lo sabremos. ¿Por qué está aquí, anciano? Venir a pedir dejar jóvenes. Daniel LaRusso llega junto con su madre, Lucille LaRusso, a su nuevo hogar en un suburbio de Los Ángeles, provenientes de Nueva Jersey. A los pocos minutos de llegar, entabla amistad con un joven llamado Freddy Fernández, que vive en su mismo edificio, quien lo invita a participar en una actividad recreativa en la playa. Antes de partir, Daniel va en busca del conserje para reparar una llave de su departamento. Cuando entra en la conserjería, se da cuenta de que el conserje es un anciano japonés, el señor Miyagi. Cuando se encontraba en la playa con sus nuevos amigos, casualmente conoce a Ali Mills, una hermosa joven con la que entabla amistad inmediatamente. Pero mientras conversaban tranquilamente, irrumpe un grupo de jóvenes en motocicletas liderados por Johnny Lawrence, quien además es el exnovio de Ali. Este trata de hablar con Ali, pero como ella lo rechaza, reacciona de manera inadecuada, destrozando la radio de ella. Daniel trata de calmar la situación, pero es golpeado por Johnny, quien le da una paliza. Daniel cae al suelo vencido y la pandilla se retira del lugar. Sus nuevos amigos lo abandonan y Ali trata de ayudarlo, pero él le pide que lo deje solo. Karate Kid. Así lucen sus actores en el 2024. Ralph Macchio como Daniel LaRusso. El actor nació en Nueva York, el 4 de noviembre de 1961. Así luce el recordado Daniel LaRusso en el 2024, a sus 62 años. Noriyuki Pat Morita como el señor Nariyoshi Miyagi. El actor nació en California, el 28 de junio de 1932, y murió el 24 de noviembre del año 2005. Elizabeth Shue como Ali Mills, la actriz nacida en Delaware, el 6 de octubre de 1963. Así luce Ali Mills en el 2024, a sus 60 años. William Zabka como Johnny Lawrence, el actor nació en Nueva York, el 20 de octubre de 1965. Así luce Johnny Lawrence en el 2024, a sus 58 años. Randy Heller como Lucille LaRusso, nació en Nueva York, el 10 de junio de 1947. Así luce Lucille LaRusso, en el 2024, a sus 77 años. Martin Kobe como John Kreese, el actor nacido en Nueva York, el 6 de marzo de 1946. Así luce John Kreese en el 2024, a sus 78 años. Israel Huarbe como Freddy Fernández, el actor nació el 1 de marzo de 1963. Así luce Freddy en el 2024, a sus 61 años. Ron Thomas como Bobby Brown, el actor nació el 15 de noviembre de 1961. Así luce Bobby en el 2024, a sus 62 años. Rob Garrison como Tommy, nació en Virginia el 23 de enero de 1960 y murió el 27 de septiembre del año 2019. Chad McQueen como Dutch, el actor nacido el 28 de diciembre de 1960. Así luce Dutch en el 2024, a sus 63 años. Tony O'Dell como Jimmy, el actor nació el 30 de enero de 1960. Así luce Jimmy en el 2024, a sus 64 años. Karate Kid es todo un clásico que vale la pena volver a ver y recordar. ¿Cuál otra película recuerdas de tu adolescencia y te gustaría ver en nuestro próximo video? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.